No, es que se ha anunciado el dato, 9,8. Y es casi 9,8. Desde ya vi, eso es años 80. Yo no había visto esa inflación, en mi vida profesional no la había visto. Bueno, pero es que no hay más que ir a la compra y darte cuenta. En mi casa somos seis personas. Sí, yo tengo cuatro años, pero ahora viven dos sobrinas conmigo. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este seminario, esta convocatoria web que desde la Unidad de Educación Directiva de Llorente y Cuenca, de JIC Executive, vamos a dedicar a hablar con personas que habitualmente interlocutan con directores, con directivos que tienen esa relación con el mundo empresarial. y vamos a dedicarlo a hablar de la economía del dato. La economía del dato. Ya sabéis que Harari, que es uno de los filósofos de referencia del momento que vivimos y que además es un escritor que todo lo que escribe lo convierte en oro porque desde su libro Sapiens le seguimos todos, pues ha acuñado un término que es el dataísmo. Y el dataísmo es una especie de una suerte de religión en la que en lugar de ser un teocentrismo, en lugar de adorar a un dios, se adora a los datos. Y se adoran a los datos, los datos son lo más importante. Y Harari dice que tenemos casi el peligro de convertirlo en un becerro de oro, ese becerro de oro al que adoramos y que luego el verdadero dios se enfade. Si hacemos ese paralelismo, de algún modo que pensemos que todo en la vida es datos y luego la realidad nos lleva a decir que ojo con esos datos. Que tenemos que tener en cuenta que los datos son importantes, pero no lo es todo. De eso vamos a hablar, de ese dataísmo, y lo vamos a hacer con tres personas que trabajan con datos y que trabajan con datos en diferentes perspectivas. Empezando de izquierda a derecha, Gustavo Entrala, trabaja habitualmente con directivos, con consejos de administración, con comités de dirección. Ha sido catalogado por varios informes internacionales como una de las 100 personas de referencia en innovación. Además, pues, las clases, se ha formado en Estados Unidos. Visita habitualmente Silicon Valley para estar al día de todas esas innovaciones empresariales y nos va a dar esa perspectiva desde el punto de vista directivo. Arantxa Pérez Navarro trabaja en Capgemini, es tecnóloga y domina, digamos, las técnicas y las bases teóricas de este trabajo con datos. Ella está acostumbrada también en su desempeño profesional a ayudar a las compañías a que gestionen bien los datos y eso le ha hecho, pues, también tener un conocimiento profundo del ecosistema de los datos. Las tecnologías, las empresas, los tecnólogos, los expertos y, finalmente, pues, los usos de esos datos. Y Ana Martín de las Caleras, fiscal, desde hace tres décadas, nadie lo diría, las diez últimas dedicada a la investigación criminal de delitos tecnológicos, lo que le ha llevado a utilizar la tecnología y los datos en beneficio de todos los administrados de la justicia, en beneficio de todos los españoles, en este caso, en la Fiscalía General del Estado, trabaja para utilizar también los datos para que los malos no se salgan con la suya. Vamos a empezar, y vamos a empezar hablando de este dataísmo y de esta adoración de los datos con Gustavo. Tus colegas, las consejeras y los consejeros adoran los datos. ¿Están obsesionados? Yo diría, Iñaki, muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación. Yo te diría que hay una cierta polarización en función de la edad, en muchos casos, y en función también de dónde se trabaja. O sea, yo tengo conversaciones en las que mi misión es convencer al CEO de que hay cosas, como tú decías ahora, que no se pueden medir con datos, que son intangibles. Y tengo conversaciones con CEOs de empresas de más reciente creación, perdón, con empresas más antiguas, más tradicionales, en las que me cuesta mucho meter en la cabeza de la dirección que ya no puede seguir tomando decisiones según el criterio subjetivo de cómo se ha levantado esa mañana. Exagero un poco y teatralizo un poco. Pero digamos que el dato sí que quita poder a los perfiles más autoritarios de las empresas, que son los que quieren tomar decisiones por impulso, from the gut, como dicen los americanos. El dato equilibra ese impulso. Y creo que estamos en un momento muy interesante y es un momento de transición. O sea, que estamos todos aprendiendo. Hay, efectivamente, pues hay un boom de datos. O sea, no sé, los que estamos en esta sesión hoy, pues tu Arantxa viene desde Barcelona y has estado enviando datos una vez que te has conectado con tu móvil al salir del aeropuerto. En fin, yo también vengo de una comida con unos empresarios y tal. Y estamos produciendo datos constantemente. O sea, que digamos que el volumen de datos que se está generando es completamente ingente. En segundo lugar, el dato, efectivamente, pues, como el petróleo, si está bien filtrado, si el dato es profundo, si entro muy abajo de la organización o muy dentro de los sistemas para explotar el dato y para saber qué es lo que está pasando, le puedo sacar mucho partido. Y por eso la revista Economist hace tres años lanzaba una portada que ha sido muy icónica en la que nos dice Data is the new oil. O sea, que la valoración de las compañías, y esto es un hecho, tú ves los datos de bolsa de las primeras 5 o 10 empresas en tamaño bursátil en el año 2000 y eran casi todas de energía, que es tu sector. Igual nos cuentas algo. Y ahora las 5, 6, 7 principales compañías no tienen activos físicos. Son compañías que lo que tienen es acceso a millones de personas para venderles cosas. Son los Alphabet, son los Apple, son Facebook, Meta ahora, etc. O sea, que efectivamente, pues el dato se ha convertido en el nuevo petróleo. Y en tercer lugar, también el COVID ha impulsado la transformación de las empresas de una manera bestial. O sea, que el número de contratos ahora de software en la nube, de reservas de sistemas de inteligencia artificial en la nube para analizar datos, para predecir lo que va a pasar en el futuro y demás, ha explotado. O sea, que digamos que las capacidades las tenemos, pero ahora bien, creo que no sabemos todavía utilizar esta capacidad, o sea, que no sabemos refinar todavía el dato, estamos aprendiendo, y que como pasa en todo en la vida, la tecnología no servirá de nada si tú no tienes buenas preguntas que hacerle a la tecnología. O sea, que para mí, me gusta mucho el sentido común de los directivos, de los CEOs con muchos años y de las CEOs con muchos años de experiencia porque saben hacer buenas preguntas. Y a veces la gente que está montando una startup se pierde en el dato y se pierde en un fenómeno de saturación, de informe, de saturación, que no sabes muy bien qué significan. Con lo cual, creo que estamos en un proceso, estamos todos aprendiendo, pero no cabe duda de que, joder, los trabajos están cambiando un montón. O sea, no nos estamos dando cuenta, pero el modo de trabajar en las empresas está evolucionando a una velocidad increíble. O sea, que ahora tienes compañías con decenas de científicos de datos que están analizando información. Tienes también cada vez más reuniones. No sé si lo veis vosotros también o tú lo ves en el ámbito empresarial. Antes las reuniones de presentación a clientes o de trabajo interno empezaban con, hola, bienvenidos, y era un PowerPoint. Y ahora las reuniones empiezan con una Excel. O sea, que creo que estamos perdiendo un poco de elegancia también en ese sentido, pero que los datos son tan claves, son tan relevantes, que ya configuran en sí la conversación dentro de las compañías a la hora de tomar la decisión. Entonces, creo que estamos bien equipados en tecnología, estamos aprendiendo a manejar esos datos y a hacerle buenas preguntas a los datos, pero hay un fenómeno en marcha también que es la cultura corporativa y cómo los directivos y las directivas piensan y cómo operan. Pues eso tiene que cambiar todavía mucho y estamos yendo hacia compañías data-driven, por así decirlo. O sea, donde los datos no son la última solución y la última respuesta, pero las decisiones sí tienen que ir siempre avaladas por datos. O sea, yo creo que el futuro es, obviamente, la colaboración entre el alma humana y el dato y la tecnología. O sea, a mí me cuesta mucho creer que las compañías se van a dirigir solas. O sea, sé que hay ya cada vez, pues no sé, yo con clientes que tengo de consultoría, cada vez hay más decisiones que se están tomando y que nadie las conoce porque las están tomando unos algoritmos. Y de hecho ahora, si queréis luego lo hablamos, pero nace una nueva función que es la auditoría de los algoritmos para saber por qué los algoritmos deciden lo que deciden. Pero no creo que el futuro sea que la máquina mande, sino creo que va a haber una colaboración entre... Y a los economistas, esto lo hemos estudiado hace mucho tiempo, que eran las famosas empresas que se llamaban tecnostructuras, no iban a ser necesarios los directivos, las personas, ¿no? Eso es de los años 60, 70 del siglo pasado y efectivamente sigue necesitándose personas que tomen decisiones y siempre se necesitará que el hombre, que la mujer, sea, esté detrás de la última decisión. Gustavo, tú has trabajado con todo tipo de organizaciones, el Vaticano, el gobierno de España, pero todas las grandes, o gran parte de las compañías líderes en España. ¿Cómo es la sensibilidad de esos órganos de dirección ante este fenómeno? Me explico. ¿Veremos un científico de datos consejero delegado de una compañía? ¿Veremos un científico de datos presidente de una compañía? Porque todavía hoy son los grandes consultores de estrategia, los grandes financieros. ¿Veremos en los próximos años esos científicos de datos? Yo estoy seguro de que cualquier directivo que se esté formando ahora, que inicie su carrera, ya tiene incorporado un chip de datos en su manera de pensar y que vamos a necesitar formarnos. O sea, que, en fin, creo que todavía no veo perfiles puramente científicos de datos. Yo no los veo. Quizás los haya. Que apunten maneras de dirección más global. O sea, que ahora digamos que son los nerds un poco dentro de las compañías. Son, en fin, tú igual me pones verde, pero creo que de momento son perfiles muy técnicos que siguen un poco el patrón psicológico de una buena parte de los programadores. O sea, que son gente más bien de oye, tú a mí déjame trabajar de mi autonomía y yo te voy solucionando los problemas. No olvidemos ese consejo que le daba Bill Gates a los que trabajaban, a sus hijos, y cuando iba a colegios, no te rías de los nerds porque posiblemente trabajarás para ellos. Para trabajarás para ellos. No nos vamos a reír los y las científicas de datos porque posiblemente van a ser nuestros jefes y jefas. Gustavo dirige el programa Data Driven de Executive de la Unidad de Educación Directiva de GIC. El programa empieza en unas semanas, el 19 de abril. Para aquel que esté interesado, pues estas son las cuestiones que se hablarán dentro del programa. Vamos a cambiar de tercio porque nos vamos a ir con Ana, con Ana Martín de la Escalera, fiscal. Nos vamos a ir muy lejos y nos vamos a ir a Kiev. Y nos vamos a ir a la semana pasada en Kiev, Ana. Entonces, la semana pasada en Kiev, Oksana Baulina, que es una periodista rusa, estaba cubriendo una noticia y de repente llegó un misil de precisión y impactó en su coche y fue asesinada. Los datos llevaron a localizar a esa señora y un misil lanzado desde vete a saber dónde, pero sí controlado previsiblemente por el ejército ruso, eliminó una periodista molesta. Es decir, los datos es el petróleo, pero los datos también se pueden convertir en armas de destrucción masiva. ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo utilizáis todo esto? ¿Cómo el dato se ha convertido en una herramienta en tu día a día y la tecnología? Bueno, Iñaki, pues, primero agradecer, como ha hecho Gustavo, porque me encanta estar aquí. Además, me parece que tengo la posibilidad de dar una perspectiva muy diferente. Porque tú has dicho, yo llevo 13 décadas trabajando aquí, en realidad, 34, casi 35 años desde que ingreso a la carrera fiscal y créeme que en el momento en que yo apruebo la oposición, el dato para mí ni existe. No sé qué es el dato. Entonces, yo esta mañana cuando venía pensando, decía, bueno, ¿y qué les cuento? Pues les tengo que contar que hasta que hace 11 años el fiscal general del Estado decide crear una fiscalía especializada, yo no era consciente de lo que era el dato. Para mí ha supuesto un cambio de perspectiva radical a la hora de afrontar investigaciones de carácter criminal. ¿Por qué? Porque de repente me enfrento a una nueva forma de criminalidad que siempre está apoyada en procesos de comunicación y los procesos de comunicación, como todos sabemos, generan contenidos, pero generan toda una serie de datos de tráfico asociados que para nosotros se ha pasado a constituir el centro de esta clase de investigaciones. El dato no solo es un elemento importante como objeto de protección, que efectivamente tenemos nuestros preceptos en el Código Penal, nos hemos visto obligados a responder desde el punto de vista legislativo a estas nuevas, a este nuevo concepto de lo que es el dato, su protección, pero el dato para nosotros ha pasado a convertirse en la evidencia, en lo que nosotros perseguimos cuando investigamos criminalmente. Y esto para mí supuso en su momento una revolución que me obligó a ver la criminalidad desde otra perspectiva. Ya no nos valían los métodos tradicionales de investigación, ya no íbamos con una lupa, ya no íbamos a recoger vestigios. Ahora lo que buscábamos era la evidencia y la evidencia no es ni más ni menos que el dato. El dato que se genera con motivo de esas comunicaciones es comunicación, llevar a cabo una amenaza a través online, es comunicación, colgar pornografía infantil en la red, todo lo que tiene que ver con la delincuencia tecnológica que hoy en día crece porque el delincuente se ha dado cuenta de todas las posibilidades que le propicia el entorno virtual donde estamos realizando todas nuestras relaciones y esto ha dado lugar a que ese entorno virtual con todas sus cosas buenas constituya un espacio de intervención total. ¿Qué buscamos cuando investigamos? Buscamos eso, el origen de la comunicación, el destino de la comunicación, el contenido de lo que se ha comunicado y en definitiva lo que buscamos son rastros digitales, impulsos electrónicos. ¿Qué ocurre para nosotros en cuanto a esto? Que el dato desde nuestra perspectiva lo que nos plantea es cuando yo afronto este tipo de investigaciones y por lo tanto voy a buscar todo ese proceso y todos esos datos que acompañan a ese proceso lo primero que me plantea es dónde encuentro ese dato y tenemos distintas fuentes a las que acudir. Nosotros podemos obtener esos datos mediante interceptaciones en tiempo real que se acuerdan judicialmente y por lo tanto comunicaciones donde el juez acuerde. Para nosotros quizás desde el punto de vista de la investigación criminal es lo menos problemático. El dato lo tenemos durante ese proceso con un control judicial mediante las técnicas de que disponemos actualmente. Pero luego tenemos datos que se encuentran en los dispositivos que han sido utilizados para ello. Tenemos una legislación muy novedosa porque la ley orgánica 13 barra 2015 que reformó la ley de investigación criminal estableció una regulación de medidas de investigación tecnológica muy detallada donde ya tenía en cuenta aspectos relacionados no con las meras comunicaciones telefónicas registros domiciliarios sino que de repente se dio cuenta que estábamos en un nuevo mundo donde era necesario registrar dispositivos electrónicos acceder telemáticamente a información que se encuentra almacenada en la nube o en otros sistemas externalizados donde de repente era necesario dar una respuesta. Esto es registro remoto que para nosotros eso se ha convertido también en una herramienta de investigación que en definitiva siempre perseguimos lo mismo. Datos, información, información vinculada a los procesos de comunicación a través de los cuales se ha cometido el delito. En definitiva siempre estamos buscando lo mismo. Y quizás si me preguntaras cuál es la fuente de datos que para nosotros está implicando desde el punto de vista del investigador una mayor problemática yo te diría que como cada vez se están produciendo más relaciones y el uso de las tecnologías ha formado parte de nuestra vida para comunicarnos en todas las facetas que desarrollamos cada vez el dato está más en manos de los proveedores de servicios en manos de infraestructuras que son privadas y además son infraestructuras privadas que no se atienen a límites territoriales. Para nosotros este carácter la privatización la falta de límites territoriales cuando tú tienes que acceder a datos relacionados con esos procesos de comunicación que están en manos de estas infraestructuras nos genera una cierta problemática. Pero parece Ana que esto está empezando a evolucionar para bien. Creo que Gustavo también tiene algún dato al respecto de cómo las grandes tecnológicas están variando su política al respecto de colaborar con la justicia en asuntos como los que estás mencionando. Tenemos en la cabeza aquel asesinato en Estados Unidos ¿verdad? Y que no se quería y que Apple no quería correr... El asunto de... ¿Cómo se llamaba? ¿Tarante no? San Bernardino. San Bernardino. Efectivamente, vamos a ver. Eso es verdad. Además, nuestra ley de ajusteamiento criminal establece en diversos preceptos la obligación que tienen los proveedores de servicios operadores de comunicaciones, facilitadores de comunicaciones con carácter general de colaborar con las instituciones y es verdad y es verdad que ante la orden judicial pueden incurrir incluso en delitos de desobediencia y estoy de acuerdo contigo fíjate en que existe cada vez una mayor concienciación en la importancia que tiene el texto de investigación criminal el colaborar en determinados en determinados aspectos pero es verdad que todo esto tiene sus limitaciones siempre que no le suponga una carga desproporcionada y ahí en tu pregunta yo te diría es una carga desproporcionada pedirle a un operador de comunicaciones a una persona que elabora hardware o software que establece sus propias medidas de seguridad y que frente a su clientela vende esa medida de seguridad como un aspecto esencial reputacionalmente ¿qué implica para ellos el que de repente sepan que hay una puerta abierta para que a efectos de investigaciones se puedan obtener esa información que aparentemente está securizada? Ana, estamos de algún modo balanceando entre la necesaria protección de datos pero también la utilidad de esos datos en el punto de vista de la justicia es evidente pero también quiero hablar con Arantxa Pérez Navarro de Capgemini que es tecnóloga que es ingeniera también de cómo se navegan en esos dos mundos hay un reciente podcast muy recomendable de un colega de esta casa de Adolfo Corujo que se titula los datos petróleo o plutonio y entonces cuenta Corujo en ese podcast que es muy interesante que esta es una frase que un consejero delegado canadiense cuando va a una comisión americana para defender la gestión de los datos dice que en ocasiones son plutonios y se pone el siguiente ejemplo de la segunda guerra mundial y voy a ser muy breve y dice que en Holanda el 70% de los judíos fueron exterminados en Francia en cambio fueron el 20% y la diferencia es que en Holanda había un registro y ese registro pionero de políticas públicas incluía religión en Francia no incluía religión porque alguien pensó que atentaba contra la intimidad la religión era un derecho que tenía que tener esa intimidad y entonces no se marcó esa casilla eso hizo que los nazis pues encontrasen muy fácil a los judíos hoy no hace falta ir a los registros hoy es relativamente sencillo también lo explica Harari si haces un traqueo de las búsquedas sabes mucho de una persona dice Harari hoy un adolescente sabe más tarde que el operador tecnológico su orientación sexual esto es tremendo entonces estamos en los registros de la segunda guerra mundial Arancha pero estamos también manejando dato plutonio peligrosísimo si es dato personal como narices los que estáis ayudando a las compañías sois capaces de balancear esos dos mundos la utilidad y la protección de datos Arancha menuda pregunta para estrenarnos he escuchado el podcast súper interesante y es verdad el dato tengo la suerte de estar en el sector industrial y voy a decir porque tengo la suerte los datos que estamos manejando y que estamos intentando trabajar dentro del sector industrial son datos necesarios ¿para qué? para un crecimiento de una economía y de unas empresas y esos datos son limpios y los tenemos que hacer limpios ¿qué pasa? que nos encontramos en esta disyuntiva ¿por qué? porque las empresas que han venido haciendo un mayor aprovechamiento de los datos hasta ahora ¿qué tipo de empresas eran sectorialmente? las que directamente interactuaban en la mayor con el cliente final ofrecían un producto o servicio al cliente final ¿no? operadoras banca o sea automovilísticas todas las empresas que de momento se han visto beneficiadas por una gestión eficiente del dato han sido las que han tenido que hacer datos de uso personal uso de los datos de uso personal y esta reflexión preparando esta sesión que no lo había o sea siempre habían obtenido la sospecha pero no lo había trabajado tanto ¿no? y entonces de hecho solamente el 40% de las empresas manifiestan que están sacando beneficio de la gestión de estos datos y estas empresas están sobre todo en el sector banca y automoción automoción curioso que traen esta ecuación banca también no solamente para hacer un upselling o una mayor venta cruzada de productos también hay casos curiosos como un buen algoritmo hablando de algoritmos consiguió que el nivel de crédito que un banco concreto daba a sus clientes aumentase en un 30% solamente con el estudio del entorno de esa persona ¿por qué? porque por criterios lógicos económicos el banco siempre hubiera rechazado dar ese crédito a esa persona pero si analizabas otro tipo de datos sociales de esa persona no tenía ningún tipo de riesgo esa persona para darle ese crédito y eso hizo que mejoras en un 30% por ejemplo los temas de entonces son peligrosos pero también son buenos y también nos pueden hacer pues socialmente mejores ¿no? a un banco por ejemplo me encanta me encanta que tu aproximación sea también tech for good la tecnología para el bien creo que es necesario también poner en valor que ese plutonio pues también puede ser bueno porque puede generar energía ese plutonio está detrás de los marcapasos y es bueno el plutonio es malo si lo gestionamos mal los datos son malos si lo gestionamos mal especialmente los privados pero los datos nos pueden servir para muchas cosas vamos a hablar contigo porque llaman a tu empresa y habitualmente pues grandes compañías confían en Capgemini confían en ti porque además tienes ya una trayectoria pues importante alrededor de estas cuestiones al ancha has pasado por varias compañías cuéntanos que es eso de una empresa data driven una empresa conducida por los datos porque si hacemos la traducción al español eso de que al volante esté el dato no sé si lo confiamos ¿eso significa que está al volante un algoritmo? No vamos a ver data driven como su nombre indica es empresa gestionada por el dato evidentemente ¿cuántas hay? ¿cuántas empresas hay gestionadas solamente por los datos? has hecho un poco tú la introducción ¿no? muy interesante hay un dato todo esto está medido hay un informe muy interesante que luego os compartiré el 50% de las empresas a nivel mundial se manifiestan manifiestan data driven data driven en España bajamos al 30% que se manifiesten ok luego hay una gran diferencia entre las empresas de la nueva economía y las empresas más tradicionales ¿por qué? si nos vamos a un Uber un Uber gracias al data driven es capaz de llevar toda la operación europea con 8 personas que bueno o sea es un dato alucinante ¿no? es una eficiencia y optimización de los procesos de tal magnitud gracias a los datos que con 8 personas llevaban la operación de toda Europa bien nos vamos a otras empresas más tradicionales y entonces o más grandes y entonces establecemos tres grandes consideraciones para iniciar este camino del data driven que no deja de ser un roadmap como cuando pintamos un roadmap de digitalización ¿no? pues esto debe de formar ya parte de ese roadmap de digitalización y de la preocupación de todos los directivos de las grandes empresas ¿por qué? porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto ya tiene que dejar de ser un departamentito el que lo gestione esto tiene que formar parte tuve la suerte de participar con vosotros en el curso de sostenibilidad y ¿qué decíamos? el tema del ESG no puede ser algo de un departamento ahí aislado de la fundación de un banco no esto tiene que formar parte del ADN de las decisiones ¿no? entonces ¿qué tres grandes retos vemos en las empresas o qué tres grandes consideraciones y van a marcar el camino ¿cómo eres de Data Driven? ¿tu tamaño? el tipo de datos que tengas que manejar las fuentes de los datos y aquí me alineo contigo porque lo de las fuentes es crítica y hay tres elementos también en el podcast que Iñaki acaba de mencionar habla de los datos sintéticos tema bastante que trae bastante controversia ¿vale? sobre cómo de válidos son los algoritmos donde metemos datos no reales tiene una complejidad adicional esos datos sintéticos son digamos metadatos o sea creados de varios datos reales se crea como un nuevo dato exactamente que te hace casi estar un poco fuera de la ley de protección de datos porque es un nuevo dato es ex novo y al ser ex novo no aplica determinada legislación pero eso lo vamos a preguntar en unos minutos Ana porque creo que la legislación europea que se va a transponer o que se está transponiendo empieza a ser ya muy sofisticada también en ese ámbito pero te dejo que termines la reflexión no y el tercer la tercera grande que este tipo de ejercicios de soy data driven tiene que formar parte de una gestión del cambio global en dos sentidos el tema cultural y el tema tecnológico el tema tecnológico como bien has dicho es una commodity el tema cultural no es una commodity y ahora nos enfrentamos al gran riesgo del talento de la gestión del talento y de la retención del talento que es el tercer gran eje que una empresa se tiene que preocupar para convertirse en lo que quiera ¿cómo ves el talento en tu compañía en las que hay alrededor en las que servís ese mantra del upskilling de elevar las cualificaciones es un mantra es decir es un lugar común o de verdad empiezas a ver la gente preparada y cada vez con mejor cualificación esto nos gusta el tema del upskilling te sigo en las redes soy fanática del upskilling creo en el upskilling tengo la suerte de que ya parto de un talento con una base tecnológica muy fuerte es verdad que la estructura mental para cambiar los mindsets necesarios para todo esto de la economía del dato no es fácil es muy difícil es muy difícil no es no es algo baladí no sé por qué o sea es un cambio de mentalidad una estructura diferente y entonces requerirá formas diferentes yo creo en ello pero pero hay que salir también de es que esto tiene que venir de negocio Iñaki no puede venir de los tecnólogos es por lo que han fallado de momento todos los roadmaps de gestión del dato Gustavo ¿cómo te miran los consejeros cuando hablas de estas cosas y les cuentas todos tus aprendizajes que traes cada año de Silicon Valley? Pues van pasando de una cara de susto y de de increencia inicial y de total desconfianza me ha pasado siempre a que conforme te van conociendo y van viendo cómo les asesoras y cómo les intentas acompañar en el camino pues van confiando más o sea que que yo creo que está muy vinculado con una cosa que decía Baranza o sea que la medida en que tú ves que el negocio es sensible al dato o sea porque si hacemos un cambio y tomamos esta decisión pues veo que los ingresos empiezan a subir en un terreno en el que yo no pensaba que iban a subir pues ese tipo de sorpresas generan mucha confianza y bueno y luego también hay un o sea es muy importante que estas personas se encuentren que los CEOs las CEOs que ya tienen están en empresas tradicionales que tengan conversaciones un poco en ámbitos fronterizos para ellos o sea que hablen un día con un hacker que hablen un día con con sus sobrinos que se que hablen con una startup y vean cómo se trabaja porque hay cosas de la nueva forma de trabajar que solo se pueden ver en directo o sea hay cosas que te la puedo yo te la puedo contar yo te puedo contar cómo funciona Google pero si te llevo a Google a ver cómo piensan y cómo son las reuniones tú flipas en colores y eso te hace completamente darte cuenta de que necesitas cambiar Gustavo hay algunos que todavía se siguen riendo de aquel banco holandés que hace unos años defendía que tenía los mejores sistemas de protección contra la ciberseguridad y puso un tweet retamos a los hackers del mundo a que ataquen nuestros sistemas informáticos porque son los más sólidos 24 horas después ningún usuario del banco holandés podía acceder a sus cuentas corrientes ojo con retar a los hackers y de ahí viene este comentario de Gustavo de que hay que aprender también de esas nuevas formas de actuar no para mal sino para bien cuéntanos Gustavo como las grandes tecnológicas Apple Google están también virando y están cambiando respecto a un uso que hacían de los datos quizás pues muy provechoso para sus cuentas de resultados pero puesto en cuestión últimamente hombre yo creo que si por ellos fuera no habrían cambiado nada o sea que al final son compañías con unos márgenes que nunca he visto en la historia de la humanidad sinceramente creo que de esos márgenes no se han visto jamás y que no tienen por tanto ningún incentivo para actuar de otra manera yo ahí distinguiría un poco me parece que Apple siempre ha ido de cuidadora de la privacidad y su posicionamiento como marca ha sido la privacidad a toda costa y se han jugado incluso un pleito con el FBI pero en el caso de Google bueno pues es más discutible todo es muy complejo cuando hablas con ellos se defienden con ideas que son difíciles de captar y en el caso de Meta Facebook digamos que la explotación de la información personal ha sido como muy obvia entonces lo que estas compañías que tienen muchos recursos pues lo que van haciendo con el paso del tiempo es ir priorizando sus propias fuentes de información todas las fuentes de las fuentes pues ahora que está ocurriendo pues que estas compañías dicen vale no puedo captar información de Ana cuando navega por no sé qué aplicación pero sí puedo captar mucha más información de Ana a través de las relaciones que ya tiene con otros usuarios por ejemplo vale o sea que entonces de tal manera que ellas juegan con mucha ventaja o sea que yo creo que el problema o sea se va a modificar la fuente de obtención de datos pero me cuesta mucho creer que que estas compañías tengan problemas en el futuro vale o sea que no me dan mucho miedo los accionistas de Facebook ni de Google ni de creo que les va a ir muy bien lo más complicado creo que va a ser para las empresas medianas y pequeñas sí que tienen que ponerse a pensar ya de inmediato en cómo articulan su estrategia de captación de datos lo que se llama el first eso lo veremos en el curso también las first first party data o sea como yo capto más información adquiero más información de un modo espontáneo de mis clientes y eso va a ser el gran reto en estos próximos años yo diría entonces los tíos de Silicon Valley son gente muy lista y no me preocupan mucho me preocupan más las pymes ¿has elegido para el curso hacer clases corales con directivas con señoras no has elegido ni un señor eso es porque eres militante feminista o porque tienes claro o ha sido casualidad pero ¿por qué a quién has elegido para que te acompañe en el curso? pues mira viene una persona que es Isabel Gómez que no es muy conocida en España porque lleva trabajando en Francia 20 años es tecnóloga también y ha sido la directora de IT mundial de Air France y KLM hasta hace un año y hace un año la contrató el CEO de L'Oreal para que cambiara la compañía completamente hiciera transparentes los datos internamente para que en todas las oficinas y en todas las marcas de L'Oreal se manejase la misma información y se accediera fácilmente y está creando un nuevo L'Oreal que es totalmente virtual en la nube y nos lo va a contar ¿vale? o sea que sí que me ha pedido que en fin que los que asistan al curso que sean muy discretos no nos vamos a pedir pero nos va a contar la estrategia que está siguiendo y a esta chica yo la conocí en Singularity en Singularity University coincidimos allí en un curso y nos hicimos muy amigos los españoles que viajan es la universidad que creó Google con la NASA pero creo que también tienes a Ana Pastor Ana Pastor la periodista la periodista hay que precisar ¿y qué tiene que ver con los datos la periodista de la NASA? Pues Ana Pastor ha sido una persona que ha visto antes que nadie la necesidad de utilizar la inteligencia artificial en la comunicación y en el periodismo ella tiene un ejército de hackers y de programadores que trabajan en neutral donde verifican en tiempo real por ejemplo los discursos de un político o sea que si un político dice la inflación me parece que ha subido un 7,2% vale pues automáticamente la inteligencia artificial es capaz de detectar si eso es verdad o no entonces me parece que es una persona muy interesante porque es muy avanzada en su manera de pensar y también porque nos va a dar claves sobre si somos directores de comunicación o directores de comunicación cómo trabajar con los medios del futuro o sea cómo trabajar con medios donde ya el algoritmo tiene mucho que decir y cada vez esto es una herramienta más sencilla quiero recordar a los que nos siguen y ya estoy recibiendo algunas preguntas y os las voy a poner encima de la mesa ya os adelanto una volveremos a los nokias porque dicen que hay una fiebre por volver a los teléfonos no inteligentes pero quiero dejar claro para los que nos escuchan que algunas herramientas en las que me habla Gustavo ya son disponibles por defecto y gratuitas cuando tú yo me toca escribir un artículo semanal y lo pones el corrector en cualquier revisor en cualquier editor ya te aparece una funcionalidad al final que te dice quiere buscar en línea si algún párrafo está copiado y entonces yo siempre le doy porque bueno pues por defecto y entonces me encuentro casualmente que me copio a mí mismo eso me encanta porque estoy citándome pero eso quiere decir que es muy fácil es muy fácil para cada uno saber lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal y el gran público cualquiera puede saber si lo que dice ya Arantxa Ana o Gustavo es real o no cuéntanos si Europa nos está ayudando en esta batalla para la investigación utilizando datos como está siendo la legislación y la transposición europea determinadas normas o incluso las herramientas que Europa tiene frente a las nuestras a mí me pregunta efectivamente en Europa como tú bien sabes específicamente la Unión Europea en la Unión del Consejo Europa hay una preocupación enorme por la privacidad por la intimidad por la protección de datos y por cumplir los derechos establecidos en la Carta Europea de Derechos Humanos en el artículo 7 y 8 se han convertido en elemento y foco de protección pero si tú me preguntas a mí profesionalmente desde mi perspectiva práctica cómo lo veo a mí me genera una enorme preocupación es cierto que el reglamento de protección de datos va acompañado de una directiva que es la 680 que está específicamente determinada al tratamiento del dato a los efectos de prevención investigación persecución de las conductas selectivas que nosotros no tenemos implementadas todavía en España ¿qué ocurre? que esta protección de todo lo que tiene que ver con un dato darse cuenta de que todo lo que generamos considerado en conjunto puede afectar de una manera enorme a nuestra intimidad a nuestra privacidad desde nuestro punto de vista pues digamos tú me preguntas si estamos ayudando yo quizás te diría que están poniéndonos unas ciertas cortapisas desde el punto de vista del investigador no sé si sabes que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afrontado distintos casos relacionados con la conservación de datos que para nosotros en un momento dado puede ser determinante el rastreo de esos datos que están conservados para poder esclarecer algún tipo de delito en el año 2014 bueno lo primero lo primero que tenemos que tomar en consideración es para nosotros la ley de conservación de datos actual que es la 25 barra 2007 es como una herramienta para el inicio de las investigaciones esenciales obliga a los operadores de comunicaciones a conservar los datos solo de tráfico relacionados con los procesos de comunicación y vuelvo sobre lo que yo había dicho antes todo lo nuestro está todas nuestras investigaciones al final recaen sobre procesos de comunicación eso incluye el mail eso incluye origen destino duración geolocalización de los procesos de comunicación pero está establecido una retención generalizada y sistemática de todas nuestras comunicaciones relacionadas pues cuando nos conectamos a través del teléfono etcétera que ocurre nunca contenidos nunca contenidos ¿cuánto tiempo? durante un año y solamente es accesible cuando se trata de delitos graves y mediante una autorización judicial específica para ello bueno esta ley de conservación de datos lo que hizo fue tras poner la directiva en el 24 de 2006 que se publicó con motivo de los ataques famosos del año 2005 terroristas acordaron en Londres donde se dieron cuenta que acudir al dato que estaba conservado era básico para este tipo de comunicaciones se dicta esta directiva la implementamos España que siempre en este sentido es más garantista que nunca la implementa con una serie de controles establece la obligación de que la agencia de protección de datos esté encima de que se eliminan los datos al año el control de que efectivamente solo se dé a agentes facultados cuando hay autorización judicial en el año 2014 en un famoso asunto llamado digital right perdón por mi inglés yo como andaluza además lo digo bastante mal hay una famosa sentencia que es de 8 de abril del año 2014 donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara nula e inválida esa directiva que nosotros implementamos a través de nuestra ley de protección de datos ¿por qué? porque entiende que la conservación generalizada sistemática de datos de todos los usuarios afecta al derecho a la intimidad afecta a la privacidad y afecta a los derechos de retención de datos ¿por qué? porque el dato considerado aisladamente no es nada pero todos esos datos considerados en su conjunto nos ofrecen una visión del usuario muy clara y entonces dice esto no significa que no podemos tener retención de datos porque se puede tener pero siempre como una excepción a la regla general cuando se trata de investigar perseguir el delito seguridad nacional seguridad pública entonces dice pero para estos casos necesarios que sea una ley que establezca la posibilidad de que en periodos de tiempo determinado se puedan conservar datos para personas determinadas en circunstancias determinadas atendiendo a las categorías de datos que se quiere conservar para el objetivo perseguido esto ¿cómo nos ha afectado? nosotros seguimos teniendo vigente la ley de conservación de datos porque entendíamos que las garantías que el tribunal de justicia exigía las teníamos en la medida en que el acceso al dato que tienen los operadores de comunicación está muy limitado a esas condiciones delito grave que sea el juez el que lo ordene etcétera pero posteriormente el 1 de diciembre de 2016 hubo una nueva sentencia que volvió a reincidir en que no miren es que esto de que hay una legislación como la nuestra que establece que todas nuestras comunicaciones esos datos de tráfico se conservan es contraria a la Carta Europea de Derechos Fundamentales y recientemente en el año 2020 hubo dos famosas sentencias no sé si la habéis oído la Cuadratur, Duned y Privacy International donde vuelve a incidir en eso y además añade algo más dice hay que aplicar declara la supremacía del derecho de la Unión Europea sobre nuestras legislaciones internas y dice que los órganos judiciales tienen que aplicar estos criterios por encima de sus legislaciones internas pero le da una cierta digamos salvedad o salvaguarda la posibilidad de utilizar esas pruebas y dice no esto no quiere decir que la prueba es irregularmente obtenida mediante estas injerencias que suponen las leyes de conservación de datos generalizadas pero siempre atendiendo al valor que se le da en la prueba en nuestra legislación internas garantizando el derecho a contradicción los derechos de las partes etcétera con lo cual si me pregunta cómo estamos seguimos teniendo nuestra ley de conservación de datos pero yo creo que está a nivel de muerte ahora mismo lo que se está trabajando tanto en telecomunicaciones como en ministerio de justicia es para modificar adaptar a esa legislación europea nuestra legislación de conservación de datos y por lo tanto hemos de entender que a partir de ahora y cuando se viste esta nueva legislación pues los datos que se conserven se van a conservar siempre que concurran unas circunstancias muy determinadas porque has abierto el debate del almacenaje de los datos es algo que estoy seguro que Arantxa y Gustavo quieren opinar se hablaba no sé si la fuente es solvente pero me atrevo a decirla que cada año generamos más datos que todos los que se han generado en la historia hasta hace 10 años es decir que tenemos una ingente capacidad de crear datos tenemos que mantener esos datos y esos datos también suponen pues ingentes inversiones para mantenerlos efectivamente o ya con esto de la nube está todo solucionado Arantxa y es un impacto medioambiental tremendo claro porque se nos olvida ese tema que ahora empiezan las empresas a tener que regular donde los almacenan como los almacenan que y cuáles son necesarios y justo hablábamos hoy de esto ¿qué tipo de datos tenemos que pedirle a las empresas que almacenen? ¿qué tipo de datos hay que desechar? y luego ¿cómo se va subiendo en la pirámide de datos a pirámide a qué es el dato y qué es información? lo has introducido tú antes claro el dato por sí solo no vale para nada dejemos de acumular datos innecesarios entonces me gusta muchísimo ver trabajamos con una pirámide que es la de conectividad la pirámide de conectividad que es hablando sector industrial empresas tejido industrial en la pirámide de conectividad decimos vale subimos desde las capas más bajas del dato hacia las decisiones de negocio entonces una vez que negocio pregunta haces las preguntas adecuadas que decías antes la capa de datos hay que eliminarla hay que eliminarla pero ya ya no solamente por lo innecesario no hablo de datos de carácter personal o de datos de carácter pero bueno pero a lo mejor sí a lo mejor sí es decir que las empresas tienen un poco de síndrome diógenes o sea de acumular esos datos porque porque por más que haya nube la nube no es tan tan asegura la nube está en un cped servidor la nube está en un servidor y un servidor físico que está en una bahía de Miami uno de los cpedes más grandes del mundo en un entorno cálido algo que ya no nos lo podemos permitir nunca más porque los servidores hay que enfriarlos o sea es que los datos la nube es algo físico que está en un servidor Gustavo nos queda esa duda si las empresas están con algún tipo de enfermedad obsesiva por guardar esos datos y en realidad pues vendrá una nueva tecnología que hará que nos arrepintamos de haber tirado esos datos anteriormente y haber dicho hubiera sido si hubiera guardado todos esos datos sería capaz de predecir el comportamiento de mis consumidores o esto en realidad estamos haciéndolo demasiado complicado y la situación es otra a día de hoy son un coste la conservación del dato es un coste y cada empresa tiene que valorar cuánto está dispuesto a invertir y cuánto no fíjate por ejemplo el archivo de internet donde se guarda el internet wayback matching se llama que es un servidor en California donde se guarda todo internet desde que empezó vale si si o sea tú puedes irte allí a diciembre del año 2004 y ver cómo era la página de Capgemini en ese momento eso tiene un coste elevadísimo eso tiene un coste elevadísimo elevadísimo y ante ese coste tan grande pues tienen que filtrar y tienen que ir quitando versiones porque es que no hay o sea guardar toda esa información que quiten mis fotos de hace 20 años por favor es para que no las guardes y nadie y nadie las vea Gustavo ¿Mayor eres? Gustavo vamos a ir terminando nos quedan 6-7 minutos hay una pregunta que nos han dejado encima de la mesa no pasa nada no pasa nada estamos en directo es normal que se caigan las cosas vamos a usar los viejos Nokias esta moda vintage es de algunos casi luditas ¿os acordáis de los luditas? los que rompían en la revolución industrial los telares porque perdían el empleo porque ya no podían hacer a mano los tejidos y venía esa peligrosa máquina y había que romperla ¿estos que quieren el Nokia son los nuevos luditas o simplemente son unos snobs? es un planteamiento que es más de revista o de noticia de titular de noticia que real o sea que no se puede a día de hoy no se puede vivir sin el móvil quiero decir que o sea nos gustaría idealmente desconectarnos de vez en cuando y hacer una dieta digital sí pero yo al que quiera usar el Nokia pues le animo y oye que lo use friki o sea no creo que estemos ahí Arantxa cuéntanos alguna empresa estamos terminando alguna empresa que puedas decir su nombre y si no pues el sector donde veas que se están haciendo las cosas bien una empresa data driven pero manejando los datos con cuidado y además llevándolos al negocio pero de un modo responsable cuéntanos si tienes alguna en la cabeza sí hay un sector que quiero destacar por encima de todos que creo que lo está haciendo muy bien y además en estos momentos es bueno traerlo que son los petroquímicos es un sector que está en un camino ha quizá ido detrás en el camino de la digitalización pero ahora se está esforzando y lo está haciendo francamente bien Repsol es un caso concreto es un cliente con el que trabajamos y Repsol lo está haciendo muy bien ¿por qué? porque en paralelo ha creado su estrategia del data claro la estrategia del dato tiene que acompañar a la estrategia de la empresa pero tiene que acompañarla no de forma destructiva no de forma de una gran empresa como estas no puede empezar de un día a otro decir ahora me gestiono por el dato ya hoy mañana eso es un camino ¿no? ¿y cómo podemos ir recorriendo ese camino de forma armonizada? pues con un concepto que ahora está muy de moda que son los famosos casos de uso es decir identificar aquellos procesos operaciones actividades que quieras poner en práctica de otra manera tomando una decisión con el dato gestionando el dato obteniendo el dato y después prediciendo desarrollando un modelo alrededor de ese dato y entonces me gusta ver a las empresas cómo desarrollan ese camino en paralelo a su business as usual ¿verdad? eso es algo brutal es brutal y entonces las empresas que están sabiendo con un buen una buena sponsorización y un buen diseño y la sponsorización crítica lo he dicho antes la sponsorización desde arriba ¿no? cuando te juntas con las cabezas pensantes de esta empresa están sponsorizados desde arriba y cómo con ese diseño en paralelo de mi business as usual mi estrategia de digitalización a través del dato y como esos casos de uso aquellos que pueden ser industrializables y que tienen un impacto positivo con el ROI o con el KPI que tú establezcas que no tiene que ser un impacto monetario inmediato lo incluyes te lo llevas a tu estrategia de business as usual esos son los casos Gustavo asentía mientras hablabas porque es alguno de los casos que el equipo de faculty de profesores que ha elegido Gustavo Entelo para el curso Entrala para el curso Data Driven va a enunciar en los próximos días Carlos Ruiz profesor de ISDI y de Valley Carlos Arceniega profesor de EAE Alex Rayón profesor de la Universidad de Justo Eduvigis Ortiz que preside además también la Asociación Española y Tecnólogas pues son algunos de los profesores que en el curso de Empresas Dirigidas al Dato van a contar alguna de estas buenas prácticas vamos a terminar y vamos a terminar también para ver si nos vamos con un buen sabor de boca y vemos que los españoles las españolas los directivos las directivas pues estamos mejorando también en nuestra prevención ante el uso de datos en la ciberseguridad y entonces pues todavía tenemos en la cabeza esos casos de consejeros y consejeras que con el móvil o con la tablet que entregaban le entregaban en el Consejo de Administración pues le decía a sus nietos toma para que veas pepa pip entonces en esa misma tablet y en ese mismo iPhone donde estaba el orden del día del Consejo de Administración pues veíamos a su nieto jugando a un juego online esto parece exagerado pero no lo es tampoco y ya nos ponemos muy serios lo que le ha sucedido a la periodista rusa en Kiev un móvil hackeado un móvil rastreado que de un modo relativamente sencillo se conecta con un sistema informático de un misil y es capaz de acabar con tu vida estamos mejor veis mejor a los ciudadanos más preocupados hay más sensibilidad en ciberseguridad nuestros datos estamos protegiéndoles o seguimos dando las cookies sin saber lo que damos me preguntas a mí de aquella manera estamos intentando avanzar en el camino la fiscal Ana Martín de la Escalera no da los cookies pues mira intenta a veces no darle las cookies pero es que a veces las cookies no pone muy difícil sinceramente te voy a encantar es verdad que el hecho de enfrentarte todos los días a las cosas que afrontas te llevan a pensar muchas de las cosas que estás haciendo y yo antes alegremente le daba muchas teclas que ahora no le doy te lo reconozco Iñaki pero es porque mi trabajo diario me hace afrontar bueno tengo de formación profesional y aún así de vez en cuando le doy a las cookies porque es que no me queda otro remedio y yo al hilo de lo que estaba diciendo Gustavo ¿cómo vamos a volver al Nokia? si es que hoy no te dejan hacer nada si no es conectándote a la red si es que nuestra vida se desarrolla en la red y si partimos de eso yo creo que lo esencial aquí es una buena política de concienciación de educación desde las más tempranas edades y en eso sí que estamos avanzando y tenemos algunos organismos muy volcados en eso tenemos en ICIBE tenemos las políticas de ciberseguridad donde una de las partes que se está afrontando precisamente es la educación en este aspecto y cada vez vamos concienciando por lo menos a nuestros hijos a las nuevas generaciones de que de la importancia de todo lo que vuelven a la red y los peligros que implican destacándole a todo aceptar, aceptar lo lograremos yo creo que en un futuro sí a mí ya me ha cogido mayor pero yo espero que a mis hijos esto ya sea algo natural en ellos protegerse privatizar los perfiles no admitir cualquier cosa no darle la tecla sin más no bajarse aplicaciones inseguras etcétera porque eso es lo que vemos a día a día y lo que genera todo esto Arantxa, cuando yo visito empresas cada vez me encuentro más campañas de sensibilización alrededor de la ciberseguridad antes era imposible pero tú vas a las salas de reuniones y hay un cartelito en el que en el que te explica que no conectes tu ordenador que no lo dejes encendido que no uses la wifi determinada esto son buenas noticias hay esa sensibilidad cada vez mayor Sí, sí, sí la sensibilidad va creciendo acuérdate cuanto antes en los aviones poníamos la pantallita esta para que el de al lado no viese pero y ahora alegremente nos conectamos a la wifi de Iberia ¿no? o sea y dices madre mía y nosotros poniendo pantallita para el de al lado y ahora si hay una sensibilidad mayor o sea la ciberseguridad es un equipo de los más grandes ahora de casi todas las corporaciones tenemos los Red Team que se llaman que es el equipo rojo y el equipo azul y que son equipos propios que las empresas tenemos para atacarnos claro entonces se han creado y entonces pues y tú creas ahora un código o lo que quieras y tú contratas un Red Team y contratas a hackers que van a atacarte para que no te le pase el banco de Holanda que van todos los hackers contra ti pues aquí contratas un grupo reducido Sí, sí, sí es muy interesante porque además nosotros nos generó un debate muy interesante de ¿podemos perseguir esto? porque nosotros no tenemos hackers blancos nosotros esas figuras que podían darnos horas de discusión para nosotros legalmente es inexistente y sin embargo en el caso que tú exponías Iñaki fue muy interesante porque lo discutíamos en la unidad donde yo trabajo y además la conclusión de que al haber un consentimiento por parte de la propia empresa que anima al hacker a actuar a ver cómo de seguro y de robusto en mi sistema no hay nada que hacer legalmente esos equipos existen es así tenemos que terminar los equipos rojos los hackers blancos y decía Arantxa que cada vez somos más cuidadosos con el wifi pero en esa suerte de meme que se ha creado de la nueva pirámide de Maslow en el que recordamos que en Maslow las necesidades básicas en las de seguridad ¿verdad? alimentación y las de arriba en las emocionales y la autoestima pues en esa nueva pirámide de Maslow aparece el wifi es decir una necesidad básica es el wifi ¿estamos dispuestos a cualquier casa cosa por tener wifi por tener esa conexión gratis? ¿venderíamos nuestra alma nuestros datos por esa conexión wifi? Yo creo mira tengo unas también una actividad personal de asesoramiento a padres de familia y madres en colegios y hemos estudiado muy bien con los chicos y las chicas cómo ven ellos el uso de internet y qué significa para ellos internet y nos ha asustado porque ellos hacen depender de internet su felicidad personal por supuesto o sea igual que para la gente de nosotros que somos jóvenes ¿verdad? la gente de nuestra generación pues creo que tenía otra escala de valores y otra educación y otra a mí me choca mucho que la dependencia de la tecnología sea tan elevada pero eso es una realidad yo creo que sí y luego de la ciberseguridad perdonad pero es imposible que nadie te ofrezca la seguridad al 100% ¿vale? o sea hay una compañía de seguridad que se llama Octa que está en bolsa que fue atacada la semana pasada por un chico de 16 años de Gran Bretaña sí o sea que tienes un ejército de 6.000 programadores en todo el mundo defendiendo poniendo vallas en una empresa que vende seguridad y un chico de Inglaterra provocó un ataque que tumbó la empresa o sea con lo cual en fin esto va a ser el pan nuestro de cada día yo creo y las empresas tienen que saber gestionarlo tienen que saber afrontar estos retos no vamos a vender nuestro alma al diablo por wifi no vamos a vender nuestros datos personales por nada pero las empresas nos tienen que ayudar los tecnólogos también tienen que acompañarnos y la justicia la administración de justicia las administraciones públicas tienen que garantizar que estas cosas no pasan y que estos delitos tecnológicos pues cada vez sean menores muchas gracias un lujazo Gustavo Arancha Ana nos vemos pronto gracias muchas gracias 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 gracias